¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Encuentro en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo tengo el poder! ¿Sabe de qué año es? 2011. 2011. Así es. Si es del año de 2011, ¿por qué? Pregunto, ¿no? ¿Por qué recién se mueve el polvo ahora? Tiene entendido, no la conoce. No, 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 no la conocía. Entonces sí. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gracias!